Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se intensifica el accionar terrorista del ELN en el país. Hoy atentó contra el oleoducto Caño Limón Coveñas a la altura de Cubará, Boyacá y Arauquita en el departamento de Arauca. Ya son al menos 30 los ataques que ha realizado este año principalmente contra la infraestructura petrolera y energética. El ejército que está en máxima alerta inició una ofensiva para ponerle fin a estas acciones. De esta noticia y de otros hechos que usted debe conocer, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Gigantesca ofensiva militar contra el ELN en Antioquia. ELN dinamita el oleoducto Caño Limón Coveñas. Más de 60 billones de pesos costará el posconflicto. FARC pedirá perdón por masacre de la chinita. Fiscalía se toma instalaciones de reficar en Bogotá. Tragedia en Sucre. Mueren tres menores en incendio en Los Palmitos. Nueva rebaja en tasa de interés anuncia el Fondo Nacional del Ahorro. James Rodríguez seguirá en la titular del Real Madrid. Santa Fe encarará como una final el partido contra el Oriente Petrolero. El ejército lanzó una gigantesca operación militar en el nordeste de Antioquia en busca de la liberación o de rescate del cabo Jair de Jesús Villar, secuestrado hace ya una semana por el ELN en Segovia, en ese departamento. Al mismo tiempo, esa guerrilla incrementó sus acciones violentas en varias regiones del país. En Arauca y Boyacá fue dinamitado el oleoducto Caño Limón Coveñas. Desde Medellín y Río Negro, el ejército desplazó tropas adicionales a Segovia, en el norte del departamento de Antioquia, donde se adelanta la búsqueda del cabo que cayó en manos del ELN. El grupo guerrillero todavía no ha dado muestras de querer liberar pronto al militar. Hoy la escalada violenta de esa guerrilla tuvo como blanco el oleoducto Caño Limón Coveñas, dinamitado en tramos diferentes en Arauca y Boyacá. Dos voladuras sobre el oleoducto Caño Limón Coveñas. Estas dos voladuras, una sobre el sector de Arauquita y la otra muy cerca al municipio de Cubará, en Boyacá, las cuales ya están siendo atendidas, ya están las tropas allí, están los puntos asegurados y nosotros vamos a garantizar la seguridad y la reparación rápida de este oleoducto sobre el sector. Hace siete meses la operación del oleoducto no se veía afectada por acciones de la guerrilla. Y en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presentó ante el Congreso de su país el presupuesto para el año fiscal del año 2017. En ese documento se destinan 450 millones de dólares para la nueva iniciativa Paz Colombia. De los 450 millones de dólares anunciados por el presidente Obama junto al mandatario colombiano Juan Manuel Santos en Washington para Paz Colombia, el documento del Departamento de Estado que sustenta el presupuesto para 2017 incluye 187,3 millones de dólares para el Fondo de Apoyo Económico, 54 millones más que para el año anterior. En este presupuesto Obama también hizo aumentos en la lucha contra las drogas, pidiendo al Congreso que le apruebe 143 millones de dólares, casi 8 millones de dólares más que lo pedido en 2016. En su justificación el documento explica que con estos fondos se prevé anticiparse un acuerdo de paz con las FARC y aclara que incluso los montos podrían aumentar. El documento pasa ahora a manos del Congreso donde se discutirá y saldrán los valores finales. El año pasado el legislativo estadounidense aprobó 310 millones de dólares de ayuda para Colombia. Un total de 90 billones de pesos costaría el posconflicto en Colombia, esto en los próximos 10 años. Así lo indicaron los integrantes de la Comisión de Paz del Congreso tras una reunión con el ministro para el posconflicto Rafael Pardo. Durante este encuentro congresistas y gobierno discutieron los mecanismos más rápidos para conseguir los recursos que permitan implementar los acuerdos que surjan de la firma de la paz. Los parlamentarios buscan que durante dos años al menos se pueda incluir un punto del Producto Interno Bruto para la paz, lo que representaría 16 billones de pesos adicionales. El gobierno quiere que empresarios e industriales inviertan en las regiones afectadas por el conflicto y así obtengan beneficios tributarios. Y la guerrilla de las FARC pedirá perdón en público por la masacre de la chinita en la que murieron 35 personas, muchas de ellas después de haber abandonado las filas de la guerrilla del EPL en 1994. La información fue confirmada por voceros de las FARC en la isla de Cuba después de acercamientos con las víctimas que están solicitando verdad y reparación. Se espera que el acto de perdón se dé en el barrio popular de Apolurabá, antioqueño, donde ocurrieron estos hechos. Entre tanto, los negociadores de paz de las FARC iniciaron una serie de reuniones con líderes de diferentes tendencias políticas para dar a conocer los recientes avances del proceso de paz. En las últimas horas recibieron en La Habana a la alcaldesa de Bogotá y presidenta del polo democrático Clara López. La foto de la reunión fue publicada por alias Iván Márquez. Horas antes, los negociadores de esta guerrilla se habían reunido con el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. El nuncio apostólico, el monseñor Héctor Balestrero, en representación del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, dijo que si bien quedan todavía unos tramos delicados y cruciales para recorrer el proceso de la paz, se han logrado con las FARC acuerdos fundamentales, venciendo dificultades. El nuncio reiteró el compromiso de la comunidad internacional para ayudar a financiar el posconflicto en Colombia. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que el acuerdo final con las FARC tendrá toda la legitimidad a través de un plebiscito que convocará para que sea el pueblo el que tenga la última palabra. Funcionarios del CTI de la Fiscalía General han venido adelantando durante todo el día dos allanamientos en las oficinas de Reficar. Uno de estos se realiza en las oficinas ubicadas en el norte de Bogotá y el otro en la planta de la refinería en la ciudad de Cartagena. Los investigadores están revisando minuciosamente computadores, discos duros e información relacionada con los procesos de contratación para la modernización de esa cuestionada refinería. En los allanamientos también se están analizando correos y estados financieros de la firma, todo con el fin de establecer si se presentan irregularidades y sobrecostos en varios contratos, según ha venido denunciando la Contraloría General de la República. A la cárcel fueron enviados dos policías activos y dos particulares señalados de introducir de manera ilegal al país verduras procedentes de Ecuador. Las cuatro personas tendrán que responder como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, contrabando, favorecimiento del contrabando y cohecho. De acuerdo con las investigaciones, esta banda, conocida como Los Arroceros, desde el año 2014 traía ilegalmente a Colombia productos de la canasta familiar, además de materiales para la construcción. La organización además contaba con la colaboración de algunos funcionarios públicos, quienes eran los encargados de ejercer control y les pagaban para que omitieran justamente ese control en las aduanas. Los 15 policías y 17 civiles capturados por pertenecer a una banda de microtráfico que operaba en el centro de Bogotá fueron llevados hoy a los juzgados de Paloquemao para la audiencia de imputación de cargos. Sin embargo, en esta diligencia que se llevó a cabo a puerta cerrada para no afectar la investigación, los abogados de los uniformados y de los demás implicados apelaron la legalidad de estas capturas, alegando que estas no se hicieron de forma correcta. Esto ha dilatado, por supuesto, esta imputación de cargos que se llevará a cabo tan pronto se resuelvan las apelaciones. Hoy se conoció también que la fiscalía pedirá que los 32 capturados sean enviados a la cárcel por concierto para delinquir, prevaricato, tráfico de estupefacientes, cohecho propio y concusión. En Cartagena, la policía decomisó en el puerto de esta ciudad un cargamento de 450 celulares de contrabando que además habían sido hurtados en varias regiones del país. Según las autoridades, los contrabandistas pretendían llevar los equipos móviles a Estados Unidos para venderlos como nuevos. Los celulares que tienen un valor de 130 millones de pesos iban a ser transportados en un container. En el último año, la policía ha decomisado alrededor de 37 mil celulares, avaluados comercialmente en más de 5 mil millones de pesos. Y de Cartagena nos vamos hasta Cali. La policía capturó a José Wilson Rodríguez, alias Yandal, quien según las autoridades locales, es el segundo cabecilla de la organización de alias Boliquieso, responsable del 60% de los homicidios que se registran en la capital del Valle del Cauca. Según la policía, el detenido de 29 años dirigía a la oficina de cobro de esta organización que operaba no solo en Cali, sino también en municipios cercanos como Palmira y Jamundí. Alias Yandal deberá responder por concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado. También la policía ocupó con fines de extinción de dominio una avioneta que durante varios días permaneció en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, que sirve a la ciudad de Cali. Según informaciones de las autoridades, esta aeronave de propiedad de un hombre identificado como Rubeiro Vélez, tenía algunas fallas en su funcionamiento. Además, el propietario de la nave dijo que la adquirió en 5 millones de pesos cuando su valor comercial alcanza los 500 millones. Ahora tendrá que responder por enriquecimiento ilícito. Y un fogón de leña que habría quedado prendido desde la noche anterior sería, según las primeras versiones, la causa de un incendio que consumió por completo dos viviendas humildes en el municipio de Los Palmitos, en Sucre. En estas casas de Palma dormían cinco menores, de los cuales tres perdieron la vida en el lecho. Uno de los menores que murió en el incendio alcanzó a salir de la vivienda, pero retornó a la misma para tratar de salvar a sus pequeños hermanos, pero las llamas no le permitieron volver a salir. Cuando la madre de los niños se percató del incendio, salió a pedir ayuda, pero fue en vano debido a que las llamas devoraron en cuestión de minutos la vivienda. Una mujer embarazada que residía en una vivienda vecina también perdió a sus seres, sus enseres, y milagrosamente se salvó de morir junto a los tres menores. Hacemos una pausa en CMI y ya regresamos. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada, anunció una reducción en los intereses para los créditos que otorgue a sus afiliados para comprar vivienda nueva o usada. Según esta entidad, se encontrarán tasas desde el 8% efectivo anual, de acuerdo con el funcionario, mientras existe un incremento en los intereses por parte de la mayor parte del mercado para la compra de vivienda. El fondo reduce sus tasas incluso para quienes busquen créditos en VR, los cuales tendrían un interés de hasta el 6%. Con el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia para apoyar el tema del posconflicto, por lo menos un millón de habitantes del campo se van a ver beneficiados. Así lo aseguró Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, quien está de visita a nuestro país. Dijo que actualmente en el territorio nacional hay sembradas siete millones de hectáreas y advirtió que aún faltan 44 millones por explotar. Dice Hogan que el origen del conflicto armado se encuentra en el campo y por eso los proyectos de paz deben concentrarse en trabajar con los agricultores. El precio del dólar subió 25 pesos y ya se acerca a los 3 mil 400 pesos. A continuación los indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3 mil 391 pesos con 93 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3 mil 80 pesos y la venden en 3 mil 110 pesos. Un euro cuesta 3 mil 832 pesos con dos centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 16 centavos. El azúcar se transó en 13,30 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 27 dólares con 94 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1 mil 25 pesos. El índice de capitalización de la bolsa de dólares de Colombia subió 0,33 por ciento a mil 196 puntos. La acción de Tablemac fue la que más subió con una valorización de 11,11 por ciento a 10 pesos. La acción de Vals y Mesa fue la que más cayó con una pérdida de 8,73 por ciento a mil 150 pesos. A continuación CMI en línea con nuestra compañera Alejandra Ortiz. ¿Alguna vez le ha pasado que navegando en internet encuentra un artículo muy interesante pero que no puede leer en ese preciso momento? Seguramente ya a muchos de ustedes les ha pasado. Es por eso que hoy les presento un tip con Pocket. Pocket es una extensión que permite guardar artículos de la web para verlos después. Es una especie de casillero digital para que usted guarde su contenido favorito aquí y después lo vea acá. Pocket tiene además una integración con Twitter que le permitirá guardar sus tweets favoritos para verlos luego. Para instalar Pocket en su navegador web sólo debe realizar tres pasos sencillos. Primero, ingresar a www.getpocket.com. Segundo, buscar el botón llamado tu navegador web y tercero hacer clic en el botón instalar. Además de darle la posibilidad de guardar artículos, Pocket también le ofrece la opción de guardar videos, imágenes o cualquier otro enlace interesante que usted vea en internet. Una vez guardado, no necesitará una conexión a internet para leerlo después. Al momento de leer o ver su contenido, Pocket le ofrecerá una visualización limpia como esta y además mensualmente le mostrará en su bandeja de correo electrónico artículos de interés basados en sus gustos personales. De esta manera, la próxima vez que navegando por internet usted se encuentre con algo bastante interesante que prefiera leer después, no tendrá de qué preocuparse porque con Pocket todo su contenido favorito ahora estará guardado en un solo lugar. Pocket ya ha sido descargado en Google Chrome por más de dos millones y medio de usuarios y también está disponible para iPhone, iPad, Kobo y Android. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Leónel Messi sí se porta bien y salió divinamente de la operación. Sí, señor. Santi, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros a las 9 y 30 más CEME. A las 8 y media toda la información internacional. Los espero con Gina Acuña. Feliz noche para todos. Gracias.